Aquí lo primero que hay que decir es que en Antioquia no nos quejamos, en Antioquia buscamos soluciones. Este es un proyecto que tiene historia. Este no es la primera dificultad que vive este proyecto. Recuerdo siendo alcalde, comenzando gobierno en el 2016, cómo quien estaba en la gobernación en ese momento se oponía a que se diera inicio a las obras. Y pese a las dificultades, logramos destrabar el proyecto. Y en ese momento se definieron muchas de esas reglas de juego. Y era como por primera vez un municipio invertía recursos en una obra pública por fuera de su jurisdicción. Entendiendo que este proyecto es estratégico justamente para Medellín, pero es un proyecto estratégico no solo para Antioquia, sino para todo el país. Y es así, señor gobernador, como hasta el día de hoy, tanto la gobernación de Antioquia como la alcaldía de Medellín han cumplido los compromisos de acuerdo a la obligación del tramo que le correspondía, donde está ubicado el túnel del tollo. Al día de hoy, el Distrito de Medellín, con recursos propios, ha aportado alrededor de 870 mil millones de pesos a valor presente de una obra que es para todos los colombianos y que, por supuesto, beneficiará a Medellín, beneficiará también a Uraba, pero beneficiará a todo el país. Y la gobernación de Antioquia ha hecho lo propio, poniendo recursos superiores a los 1.6 billones de pesos. El tramo que nos correspondía o que nos corresponde a gobernación de Antioquia y alcaldía va en un 95% de ejecución, que es donde está el túnel del tollo. Pero, a su vez, el tramo que le correspondía a la nación, que es desde la salida del túnel del tollo hasta Santa Fe de Antioquia, ese dividido en dos tramos, va en un promedio de un 56-58% de avances de obra. Lastimosamente, el gobierno nacional, la nación, no ha honrado los compromisos con Antioquia y anunció que esos recursos de vigencias futuras por ley no entrarían justamente a una obra que es fundamental para el país. Desde ese entonces, bien lo ha dicho usted, nos hemos dedicado de manera conjunta a buscar soluciones. Vamos a tener listo, en los próximos meses, el túnel del tollo, el túnel más largo de América Latina, pero no va a tener las obras complementarias del tramo que le correspondía al gobierno nacional. De ahí nace justamente esa idea que usted ha sostenido y de que lo hemos hablado, de que de alguna forma hay que buscar una solución. El gobierno nacional ya ha dicho que los recursos no llegarán a Antioquia. Hay que resaltar, eso sí, la buena voluntad de la ministra de Transporte para encontrar una salida. Y esa salida ha sido lo que usted ha anunciado el día de hoy, que más que una intención, hoy ya se hace realidad, porque ya firmamos justamente el convenio del nuevo contrato, tanto la gobernación como la alcaldía y, por supuesto, también el gobierno nacional. Uno diría que hay que celebrar ese día que la obra se culmine y que esté prestando un servicio importante, estas vías, para llegar hasta Urabá. Vamos a tener Puerto Antioquia en marzo-abril del próximo año ya operando y no van a estar listas las obras completas desde Santa Fe de Antioquia hasta la conexión con el túnel del Toyo, que era el tramo que le correspondía a la nación. Hoy es un día importante porque se da un paso en el avance del proyecto y se reanuda y se reafirma el compromiso de la gobernación y la alcaldía de todos los antioqueños por terminar una obra que es fundamental para el país, entendiendo que era responsabilidad del gobierno nacional. Pero creo que poco hay para celebrar porque ese tramo que nos están cediendo le correspondía poner los recursos al gobierno nacional y han dejado tirado a Antioquia una vez más. Nosotros seguiremos honrando la palabra con este nuevo compromiso, señor gobernador, como lo hemos hecho usted y yo. Y por eso, entendiendo que el gobierno nacional no va a cumplir con lo mínimo que debía cumplir en Antioquia, que eran las vigencias futuras, pues entonces buscaremos las fuentes de financiación de manera conjunta, como lo hicimos ya para el tramo donde está comprendido el túnel del Toyo y ya miraremos el gobernador y yo de acuerdo a los análisis financieros ahora que estamos habilitados jurídicamente para poder poner los recursos adicionales para poder terminar esta obra que es importante. Es importante decir que estas sí son obras que pasan por Antioquia, pero son obras de país. Esta es una obra que cuando esté lista y esté terminada, con todas las especificaciones más las obras a nivel nacional, podrán conectar a Urabá con Buenaventura en tan solo nueve horas y que nos podría llevar justamente desde Medellín hasta Urabá en tan solo cuatro horas. Esto es un triunfo de la ingeniería, pero este es un triunfo de la región. Lastimosamente no se ha cumplido de parte del Gobierno Nacional con Antioquia. Señores senadores, señores representantes, señores diputados, señores concejales, lo que no podía ser carrera es que los compromisos de la Nación con Medellín y con Antioquia se queden siempre en el limbo porque asumimos la responsabilidad de terminar las obras que mal deja concluidas el Gobierno Nacional. Antioquia no puede seguir aislada de las decisiones nacionales. Antioquia traslada muchos recursos al Gobierno Nacional y pocos recursos vuelven a ser invertidos en Antioquia y eso mismo le pasa a otros territorios en el país. El Gobierno Nacional debería replantear esa posición no solo con Antioquia sino con otros departamentos del país pues teniendo recursos para invertir en las obras que debía haber invertido ya adquiridos los compromisos se dedicaron a la creación de burocracia, al derroche y a la corrupción y ahora nos corresponde a nosotros en Antioquia terminar estas obras. Ese primer tramo que menciona el señor Gobernador es un tramo muy importante en el cual como ya lo hemos expresado nosotros tenemos toda la voluntad y así lo hemos conversado de ponernos de acuerdo y ya todos nuestros equipos están evaluando no solo la parte jurídica que era este paso tan importante que anunciamos hoy el Gobernador y yo donde ya hemos firmado justamente la modificación del contrato de las obras de las obras completas hasta Urabá hasta entre Santa Fe, Antioquia y Cañas Gordas y ahorita lo que sigue es ver qué disponibilidad de recursos que no nos sobran recursos el mensaje aquí no puede ser que a Antioquia y a Medellín le sobran recursos no aquí lo que hemos hablado con el Gobernador y ha insistido él en eso es alguna solución y salida debíamos buscar a esta crisis y es lo que hemos encontrado una parte de la solución esperamos que el otro tramo que también le correspondía al Gobierno Nacional se le sea entregado de acuerdo por una modificación del contrato en términos legales tanto al Distrito como a la Gobernación seguiremos siendo socios Gobernador terminaremos estas obras haremos un esfuerzo importante nuestros planes de desarrollo tanto de la Gobernación como de la Alcaldía están financiados pero no nos sobran recursos y buscaremos justamente las fuentes para poder terminar estas obras que son tan importantes y que benefician no solo a los antioqueños sino a todos los colombianos gracias Gobernador felicitaciones por esta gestión nosotros como Distrito seguimos firmes en esta alianza por el desarrollo de Antioquia y lo que les podemos decir es que vamos a seguir trabajando de la mano el Gobernador y yo a través de muchas instituciones para seguir llegando a muchas subregiones de Antioquia donde hay tantas necesidades y así mismo en todos los barrios de Medellín de Antioquia